Uno de los aspectos más conocidos de la vida del padre Pío de Piltrelchina fue la lucha constante frente al demonio, quien se ensañó especialmente con él, a grado tal que no solo lo atacaba espiritualmente, sino también de forma física. En este vídeo te contamos uno de estos encuentros que quedó grabado en la historia, cuando el demonio se confesó con el padre Pío y él lo reconoció con la gracia de Dios. Es bien sabido que, tras celebrar la Santa Misa, el padre Pío se sentaba durante largas horas en el confesionario para confesar a los fieles que podían esperar hasta cuatro días para recibir de él el sacramento de la reconciliación. En una ocasión lo narra en sus escritos un hombre se arrodilló para confesarse. Era alto, guapo, vestido con refinamiento, amable y educado. Pero todos sus pecados eran abominables y uno a uno, los fue justificando con astucia. El particular penitente empezó a confesar pecados, aberrantes, contra Dios, el prójimo y la moral. Por ello, el santo buscó reprenderlo a la luz de la Biblia, las enseñanzas de la iglesia y la moral de los santos. No obstante, el visitante le rebatía de manera astuta todo lo que el santo le decía, justificando los pecados como si no tuvieran malicia y buscando mostrarlos como algo normal. Esto impresionó al padre Pío, que se preguntaba, ¿Quién es éste? ¿De qué mundo viene? Mientras trataba de ver su rostro y seguía escuchando lo que decía. En ese momento, a través de una luz interior, el santo se dio cuenta de quién era y con voz firme y decidida dijo, ¡Viva Jesús! ¡Viva María! De inmediato, Satanás desapareció, en un destello de fuego, y se exparció un olor fétido insoportable en el lugar. Otra experiencia parecida la contó el padre Tamaasou, quien vivió en comunidad con el padre Pío. El fraile narró que el santo una vez confesó a un hombre en la sacristía. Cuando empezó a pronunciar las palabras de la absolución, el penitente comenzó a sentirse muy mal y retorcerse, diciendo que sentía que se le apagaba el alma. De pronto, el hombre se paró y huyó al templo. El padre Pío se quedó aturdido y temblando, pero fue detrás de él y se dio cuenta que en la iglesia no había nadie. Entonces salió a la puerta y preguntó a las mujeres que allí estaban si vieron al hombre que salió, pero nadie vio nada. Finalmente, el padre Pío se fue muy molesto. Así concluimos este video recordando una de las tantas anécdotas del padre Pío contra el demonio, quien lo atormentó durante casi toda su vida. Estos encuentros con el diablo tuvieron un profundo impacto en el humilde fraile, y a menudo usó sus experiencias para aconsejar y advertir a quienes aconsejaba espiritualmente. Sus pensamientos sobre cómo enfrentar al diablo son tan relevantes hoy como lo fueron cuando habló de ello el siglo pasado. En la vida diaria, en el trabajo, en casa o con amigos, todos enfrentamos luchas contra el pecado y la tentación. Pues así como él lo dice, si nos aferramos a nuestro Señor Jesucristo, no hay motivo alguno para temer al mal, a pesar de las duras pruebas que se nos presente. Si te gusta aprender sobre nuestra fe católica, entonces debes seguirnos. Para que no te pierdas ningún contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Esto nos ayuda a seguir creciendo.